Hola chicos y chicas y bienvenidos, estamos con Suya y estamos en la Brutal Plus Traigo a Kerrigan como me habéis pedido, por favor, y dejo este margen No quiero que se me vuelva a pedir a Kerrigan, por lo menos hasta el año que viene Bueno, que te voy a exagerar, hasta finales de verano Vale, yo ya he cumplido, Kerrigan no me gusta jugarla, es muy rollo La he traído, vais a disfrutarla, vais a pasarlo muy bien, no la quiero volver a ver en mutaciones Hasta por lo menos después del verano ¿Rato hecho? No, porque no me vais a hacer ni puto caso, pero... Os aguantáis, yo voy a cumplir ese objetivo Vamos a poner esto aquí Tenemos de mutación, pues, miedo y tenemos largo alcance, o sea que vamos a ir cuerpo a cuerpo y a tomar por saco Suya está con Artanis Yo me voy a tirar un eructo, que me entran gases de la Coca-Cola, un segundito Lo típico Vale, espero que no se me haya oído, me he apartado lo más que he podido del micrófono para no molestar Me ha entrado así de golpe, no lo he podido evitar De repente en el vídeo un pum de saturación Uf, espero que no, de verdad O sea, a ver, a mí me habéis visto muchas veces eructar en directos y en algún vídeo también Que me salen gases, y eso es porque yo bebo mucha Coca-Cola y la bebo muy rápido Pero a mí no me gusta, me parece una mala educación y no me parece ni siquiera gracioso O sea, una cosa es que lo haga yo cuando estoy en mi casa tranquilamente Y la verdad es que lo haga en directo, pero es que, claro, no lo puedo evitar, de tanto que tomo, de tanto que tal Y es que, tío, no puedo hacer nada Un error sería que no lo adoptara Exacto Antes lo que hacía mucho, porque antes a mí no, de hecho me sigue sin gustar el gas, pero ya me aguanto Pero antes yo lo que hacía era dejar la Coca-Cola abierta O sea, la agitaba muchísimo, ¿no? Lo agitaba hasta que se le fuera echése todo el gas La dejaba, la dejaba explotar Y la dejaba, creo que era, medio día o un día abierta Hasta que se le fuera echése todo el gas Claro, eso, eso está bien Hasta que tu adicción a la Coca-Cola crece hasta niveles desorbitados Y ya no, ya no cumple tus expectativas Ese, ese nivel de Coca-Cola Claro, yo me suelo tomar Tres, cuatro al día ¿Qué hago? Todos los días dejo cuatro abiertas para No tiene sentido No, no, sé que lo hay Es la gran putada de ser un adicto a la Coca-Cola Esa es gente, no seáis adictos a la Coca-Cola Uy, ¿ya se ha hecho la mejora? Qué rápida se ha hecho la mejora Vale, nos vienen a atacar ya Kerrigan ya está, así que perfectísimo Uff, tenemos miedo, es verdad He regresado No, Tito, no tengas miedo Confío en tus habilidades Sí, sí, no, no Yo confío en mis habilidades Pero esto es como... O sea, tú puedes confiar en tu economía y en tu talento Pero como venga Hacienda Vamos Ábrese el culo Pues aquí igual Yo confío en Kerrigan y en mis habilidades Pero, 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 pero Madre Vale, vamos a venirnos para acá Vamos a ir de valientes Pero vamos a ir de valientes Uy, ya sígueme Eso ahí Debemos controlar Enseguida Dale Uff, 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 uff Vamos, 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 vamos Daño en área, daño en área Vamos bonitos Vale, bien, bien, bien Lo hemos hecho, lo hemos hecho Lo hemos hecho, además sí que nos dé el miedo Maravilloso También en parte porque Porque me presiona Hemos perdido medio ejército de suya Pero que rica en la salida de internet Eh, ni tanto, solo tenía 4 Enseguida Bueno, has perdido el 50% de tus tropas Lo que vendría siendo es que medio ejército líder Sí Eh, subimos esto Vamos a mejorar esto Tu compañero, te tienes que venir Ah, no, tú no puedes hacer nada Ahora lo pienso Vale, tenemos que hacer ya las bases secundarias Con que rica no me acuerdo cómo se jugaba Voy a ir a lo básico Voy a ir a hidraliscos, ultraliscos y trapa'lante O sea, no de dónde está hacer Nidus Sé que la estrategia de Nidus con esta mujer está muy cheta Pero es que yo no la manejo Y tampoco me voy a poner a hacer cosas aquí creativas Por cierto, gente Redes en la descripción por si queréis revisarlas No me apetece explicaros el rollo de siempre Voy a intentar que siempre haya uno o dos vídeos Donde no os dé la chapa Este va a ser uno de ellos Así que redes para seguirme en la descripción Y ya en otros vídeos os daré el coñazo sobre retos y estas mierdas Vale, ahora sí Construimos esto para los sidras Y... tenemos que mejorar Vale, tenemos la aura de asimilación está disponible, mi reina Vale, tenemos la aura de asimilación ¿Tú ya has limpiado la base secundaria? Sí Te faltan los bespenos Sí, pero ok Para ir más rápido Por mientras voy rompiendo el oro Voy creando la base Vale O sea, me estás diciendo que yo voy más rápido con Kerrigan Que tú con tus bichitos Ay, suyita Que también hay que vencer, soy yo Hay que mandar a tus dragones a hacer ejercicio Esa tripita que me están cogiendo Y esa poca velocidad No son dignas de un ejército protes También creo que les vendría mejor que su jefe no fuera un slowpot Sí, también Eso también sería un factor A generar una cierta diferencia Sí, vamos a mejorar esto Que no me acuerdo si esa mejora es para todos O solo para... Vale Eso para dónde va ¿Ese ataque para dónde va? ¿Para el centro o para un lateral? Creo que va para el centro Suya, vente, vente, vente Lo bueno de Artanis es que siempre estás Sí, sí Eso es una maravilla con Artanis Vale Venteamos Bueno, lo bueno de aquí Sacamos bastante Pastuki Sacamos muy poco Vespeno Eso sí Como son un Cercle la mayoría Nada, tampoco nos ha tocado una mutación muy complicada O sea, esta brutal plus Yo creo que Que nos ha salido muy a nuestro favor Ha salido de las facilillas Como la perdamos Vamos a agachar cabeza Y sentir vergüenza Pero mucha Esto es una de las cosas Que no soporto de Kerrigan Que sea uno de los héroes Que mantenga una de las mecánicas más odiosas de los Cer No me gusta nada De hecho creo que es la única Cer que mantiene esa mecánica Ni siquiera Zagara Que salió al mismo tiempo que ella Mantiene esa mecánica La de ir spamiendo Sí, con la reina Si el coñazo Como es la sola Vamos Creo que varios campeones de los Cer Lo tienen Pero no lo necesitas Puede ser O sea, porque ya a la base Le genera como 8 mil De botellín Sí, también eso es cierto A ver, Zagara lo que se suele hacer Es que se construye 3 o 4 de esos Bien, tengo para inmovilizar La verdad es que la partida Se está haciendo muy fácil O sea, para ser una brutal plus Se está haciendo muy fácil Cuidado Puede que era un futuro de la mente Pero ahora mismo Se me está haciendo muy fácil ¿Pero qué se ha hecho a suya? ¿Qué se ha hecho? Madre mía suya Madre mía He intentado crear defensas Y me pegaron la tigasa En el tercero de la sonda La que han liado Lo vienen a atacar Mejoritas Perfecto Solo venía dos bandas En esta misión Esto solo venía dos bandas Una para el centro Y otra para conquistar Otro punto A ver ¡Ahora! Munición De gratis Bueno, bueno, bueno Con los pestilines Vuelvo los pestilines He hecho munición En vez de recursos, ¿verdad? Sí Sí Bueno, para nosotros El recurso es la munición Para que vean más soldados Eso sería una Eso sería una alteración Del significado de la palabra Muy bestia Sería forzar mucho las cosas Sí Es retorcer mucho la realidad Para tener razón Es que yo ya O sea Ya tengo ejército con Kerryon O sea Estamos muy bien Estamos demasiado bien De hecho Necesito respuestas Creo que va a ser detectable Invisible Por si acaso Sí Mejor Voy a hacer el objetivo opcional Yo voy a intentar Es que no tomen ese bloqueo Aunque lo van a tomar igual No, no Eso lo van a tomar Eso que te da igual Joder, pues casi Casi era más difícil La mutación que hicimos antes Que bueno La pasamos justita Que a esta Madre mía Bueno, luego también Nos ha salido otra Que esa directamente La hemos intentado Es que con Artanis Y con Kerrygan Hacer en el O sea Que todo el mundo Sea invisible Y dices No O sea Eso Con este personaje No se puede hacer Vamos a matar a estos Porque están dando mucho Por saco Ahí está Perfecto Suya, suya, suya Que se te cuelan Vamos, paña Bueno, voy a tardar en llegar Por haber sido idiota Y no haber hecho las niñas Ya sabéis, gente No sigáis alcito En sus malas lecciones Bueno, lecciones no Elecciones Esto no son lecciones Son elecciones Espero que haya España prontito Y podamos echar A todos los políticos La putada es que la mayoría Van a votar a la derecha En vez de no votar Y destruir el sistema Poquito a poquito, gente Poquito a poquito Lo destruyemos el sistema Esto suena a humor Pero también lo digo en serio Suena a humor Y lo digo con humor Pero también lo digo en serio O sea, también quiero que pase eso Que la gente no vote Y el sistema se quede deslegitimado Y se vaya a la mierda Ese es un objetivo personal Que tengo yo con España Vale, ya tengo el buffo De inmovilizar Por si lo necesitamos De acuerdo ¿Y tú tienes ejército? ¿O algo? Eh, tengo Pero como que lo hago Y desaparece Lo hago y desaparece Sí Ya Tal vez deberías pensar En, no sé Hacer unas unidades aéreas O hacer unidades No sé Que hagan contra Lo que te viene Porque como si estás Haciendo tu rato terrestre Si te vienen pestilins Te van a reventar ¿No te parece suyo? Vale, ya está Yo ya tengo el ejército Hecho al máximo A lo mejor voy un poco a tempestades Un poco a tempestades Vale Yo en cuanto salga El ejército Voy a ir ya a atacar El pilón de aquel lado Un poquito por ir limpiando Ahora de asimilación Ya está disponible Pues nada Un poquito rotos Que estamos ahora mismo Voy a dar un paseo He llegado hasta aquí Se ha quedado Yo creo que el vídeo Lo vamos a llamar Se ha quedado un buen día Para dar un paseo Sí O sea Yo creo que le pega En todo Se ha quedado un buen día Para dar un paseo Y mira Y mira que En teoría O sea La de miedo Es una de las mutaciones Más toca pelotas Que existen Y nos está dando un guión Mira Hablando de unidades invisibles ¿Desacaron? Sí, sí, sí Saca el detector Maravilloso compa Vamos para acá No, no hemos capturado No hemos capturado Ya, ya, ya Da igual Bueno te dejo Te voy a mandar un No, 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 no Los ultras para allá Los ultras para allá Sí El ultras para acá Voy a mandar un hidralisco Para acá Aunque creo que no va a llegar Se va a chocar Con los dos frentes Sí, creo que se choca Con los dos frentes Madre mía Será virtud Demasiado frente aquí Tú hidralisco Vente para acá Si te entierro Te quedas enterrado Y conquistas Te quedas enterrado Y conquistas Perfecto Ahí, está muy guapo Vale, yo creo que podemos Hostia, claro Como nos meten Las tinieblas Uy, qué putado Nos piramos Nos piramos Nos piramos Nos piramos Perfecto Pues vamos al siguiente Yo sigo Siguiendo Consiguiendo recursos Por si acaso Hay que renovar el ejército Lo que sí tenemos Un problema Con el tema De los que están Bajo tierra Ya no Acaban de salir Debajo tierra Eso sí La próxima vez Voy a necesitar Detección de invisibles Eso sí que es cierto Necesitamos A nuestros aliados Para reclamar El objetivo Pues me piro para acá Porque nos van a atacar Sí Mira, mira, mira Mira cuántos recursos Hay aquí papu Me voy a hacer millonario Claro, la putada Es que ahora la gente Va, va O sea, como lo estamos Haciendo tan fácil Va a decir Hostia, es que Kerrigan está cheta Y me van a pedir Más a Kerrigan No, Kerrigan no está cheta No es que esté cheta Siendo que tuvimos Mucha suerte Con las mutaciones Que son dos Y que yo estoy cheto También Vale, pues Me acaban de atacar La base ¿Por qué a ti No te están atacando La base Y a ti siempre Me están atacando Las bases Y las mutaciones Que estamos haciendo O sea, a lo mejor Pongo me está teniendo Compasión ¿A quién has pagado Suya, confieso? Mi búsqueda Continua No te sabes No te sabes El nombre de la persona La que has pagado O sea No lo sé O no lo quiero decir Qué pedazo desagradecido Luego cuando él se entere O ella se entere ¿Cómo crees Que se va a sentir? O sea No lo sé O no lo quiero decir Para proteger su identidad Creo que es más probable Lo primero Por naturaleza humana Bueno, ya Le pegué a Amon Le pegué a Amon Amon ¿Un ser Que trasciende El tiempo Y el espacio Acepta dinero? Acepta dinero Cuando le falta Para la luz ¿Para qué luz? ¿Pero si él vive en las tinieblas? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? ¿Nunca tiene dinero Para apagar la luz? ¿Tú crees que es por algo? Buena, buena, buena Esa ha sido buena Esa ha sido buena Por cierto No se han traído Detector de invisibles Y estoy defendiendo Este puesto de aquí De una manera Súper inteligente Se me ha olvidado sacar El bicho este de aquí ¿O qué hay ventajas? Como diría la mía El caballero negro Of course Interesante El enemigo está intentando capturar Un cierre celestial Pues que lo intente Si mientras no Ah, ya me lo ha matado Ya me lo ha matado Dale, tenemos que ir para allá Tenemos que ir para allá Pero ya Maravilloso Ahí hay un bicho De bajo tierra Se va a quedar ahí Eh, ya me lo ha matado No, ya me lo ha matado Vamos a ir Eh, oh Tienen mucho aéreo Huyo muy poco antiaéreo Ahora mismo ¿Alguien dijo antiaéreo? Sí Perfecto Pues nada Vamos a darnos Un último paseo Para arriba Dejate un caza Dejate un caza Suyo, el caza El caza El caza Ahí está Maravilloso Se ha quedado muy fácil Y está la mutación No sé Me siento sucio Me siento muy justo Solo por los hagas Estamos siendo sobradísimos Vale, pues ya está bien Ay, no Nos han conquistado uno Bueno, no Ya, ya Volvemos Así queda más largo O sea, así queda más largo Pero tampoco Eso es algo bueno Porque en total Como no estamos sufriendo Y a la gente le gusta que suframos ¿Qué? No sé Es que ni siquiera O sea, es tan triste Y ni siquiera se me ha muerto Ninguna unidad Claro, entre Entre el resu Y el escudo que tienes tú Es que no hay manera Que se me muera nada O resucitan O O se pone Tu escudo O sea, que claro Al final No hay No hay manera De matarnos Y no contamos Con la sobrecarga De escudos Claro Claro, también Es que no se me está muriendo Nadie Están aquí a lo inmortal ¿Y aquí quién ¿Quién ha activado esto? Ok Se me ha venido O no A ver Ah, ya, ya Lo deberían haber activado Con estas cosas Venga, venga, venga A ver quién lo conquista antes A ver quién lo conquista antes Activando escudos de emergencia Venga, a ver, a ver Lo conquistamos nosotros antes Lo conquistan ellos antes Lo conquistamos nosotros antes Pues ya está, GG Pues GG Nada Like si os ha gustado Suscribiros Compartimos por los socios Si nos da la gana Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós